Comunidad de un maquilloso y la aldea Aydabaleten Sucu Aydabaleten, pues el administrador, también, la ley de Bamos. Habitante de la aldea Aydabaleten, Lorenza Pereira Pires, durante la siguiente situación, desde la distancia del país, no hacía más tiempo. Distancia es de 1.25 kilómetros. Más que el gobierno constitucional Lihusibe Timor-Leste, Empresa Público, Município Bobonaro. Halo una pesquisa para Bematang, Biagro, Maybeto, Agoras, Sidaucalo, Instalação. Responde a preocupação, presidente e autoridade do município Bobonaro, Ernesto de Oliveira Barreto, confirma, autoridade municipal se serviço a motocoparcero internacional, Sira, onde instala bem-mos, no preocupação nem-mos, tama-ona e haplano prioridade, tinan-ri-hun-rua, ruanulo-resinhado. Agora, fora de regalo, a suquinhada pode ir. Tampainmente, baseado a orçamento. Agora, para que o Aydabaletem, a refeição de Tama, o IPTL, o IPTL, o IPTL. Tuírdado censos re-hun-rua, sanulure-sin lima. Suku Aydabaletem, iha aldeia hitu, hanesang aldeia Aydabaletem, Biakou, Harame, Meguir, Sulilarang. y la población que vivía en la ciudad de Bogotá y la población que vivía en la ciudad de Bogotá. José Bobonaro, Humberto dos Santos, RTT.